La industria maquiladora de exportación en México recuperó 95 mil empleos de 120 mil fuentes perdidas por el COVID, pero va a alcanzar la recuperación total en el primer trimestre del 2021 con la promesa de nuevas inversiones tras el T-MEC, según informa Luis Aguirre Lang, que es el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera para la exportación, conocido como el índex, y le dice al presidente directamente, Aguirre Lang, señor presidente, adaptémonos a las nuevas maneras en donde tendríamos que estar haciendo nuestros intercambios comerciales con Estados Unidos y Canadá en el marco de un nuevo tratado.